Anasha Campbell ingresó a Costa Rica por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, vistiendo una camisa roja y un pantalón negro, colores de la bandera del Frente Sandinista, prometiendo la construcción del eterno proyecto de la carretera costanera y que se abra una nueva zona fronteriza. Nuestro gobierno viene trabajando en esto desde hace un par de años, ya si usted visita el Osteonal y va al puesto de frontera en El Naranjo, va a ver que las condiciones de la carretera están óptimas. Es una carretera de macadam, todoterreno, pero que se le brinda ese mantenimiento de manera constante y permanente. Se han construido ya alrededor de tres puentes para garantizar también esas óptimas condiciones. Como les decía también, el tema del proyecto de la carretera costanera es algo que esperamos poder iniciar la ejecución en este año 2021. Entonces todo eso va sumando, obviamente. De acuerdo a las autoridades costarricenses, el fin del encuentro es convertir al cantón de la Cruz Guanacaste y todo su corredor turístico en un atractivo para el turismo nacional, binacional y europeo. El corredor turístico de la Cruz es impresionante, hay productos hermosos, hay playas hermosas, hay kitesurfing, hay productos pesqueros, artesanales lindísimos. Realmente este que es el cantón de los petroglifos, poco descubierto por el costarricense, me encantaría hacer una invitación. Campbell en su encuentro binacional con los homólogos de turismo de Costa Rica, llegó a solicitarle al gobierno Tico se habilite el puesto fronterizo de Conventillo y El Naranjo para la atracción del turismo. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.